Waterloo fue la primera victoria de Suecia en Eurovisión, y el grupo ABA se convirtió en un éxito mundial. Pero, ¿qué haría ese país para intentar lograr otro éxito igual? Por tradición, el ganador del concurso Eurovisión organiza el concurso el siguiente año. Por lo tanto, en 1975, Estocolmo fue la sede del concurso. La presentadora fue la conductora y productora de la televisión sueca, llamada Karin Volk. Lars Berhagen fue elegido para representar al país anfitrión. Al año siguiente, Suecia decidió no participar por tercera vez. Esta ha sido la última ausencia que ha tenido Suecia en el concurso hasta la fecha. Regresaron en 1977, pero la UER había decidido aplicar nuevamente la regla de cantar en su idioma natal. El grupo Forbes fue el grupo representante con una canción que hacía homenaje a los Beatles. Solamente obtuvieron dos puntos, quedando en último lugar. Hasta hoy, es la calificación más baja obtenida por Suecia desde la instauración de la calificación por 12 puntos. En 1978, John Skiff representó a ese país con la canción Siempre es peor cuando anochece. Él mismo volvió a representar a Suecia en 1981 con Capturado por un sueño. Recibió 50 puntos, quedando en décimo lugar. En 1979, Ted Gardestad interpretó la canción Satélite. Recibió 8 puntos y quedó en el lugar 17. El siguiente año, Suecia llevó una canción en rock, siendo de las primeras veces que se llevaba este género al concurso. La canción se llamó Justo Ahora y la interpretó Thomas Ledy. En 1982, decidieron llevar un dueto llamado Chips, formado por Kiki Danielsson y la cantante mitad sueca y mitad noruega Elizabeth Andreas. Interpretaron la canción Día tras Día. Esta canción fue compuesta por Lasse Holm, quien compondría otras 5 canciones para Suecia en los siguientes años. Dos años más tarde, Elizabeth Andreasen regresaría al concurso, solo que esta vez representando a Noruega y como parte del dueto Bobby Socks, ganando el concurso. En 1983, Suecia fue representada por la joven de 17 años, Karola Hackbist. Era la primer solista femenina que representaba a Suecia en 20 años. Karola se convertiría en una de las cantantes suecas de mayor éxito, llegando incluso a representar a Suecia en dos ocasiones más. Una en 1991 y otra en 2006. Recibió 126 puntos colocándola en el tercer lugar. Al siguiente año, el concurso fue organizado por Luxemburgo y el primer acto, decidido por el azar, fue el de Suecia. Los hermanos Herrers interpretaron la canción Diggilu, Diggilay, que hablaba sobre un hombre que se encuentra con unos zapatos dorados e inmediatamente siente la necesidad de bailar. Fue criticada por tener un título sin sentido, similar al de los ganadores anteriores como La 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 en 1968, Boom Bang A Bang en 1969 y Ding A Dong en 1975. A pesar de eso, recibieron 145 puntos y quedaron en primer lugar, siendo este el segundo triunfo de Suecia en el concurso. Después de este segundo triunfo, Suecia fue el país organizador nuevamente y se seleccionó la ciudad de Gutenberg como sede. La presentadora fue Lili Lindor, quien había representado a Suecia en 1966. Suecia fue representada por Kiki Danielsson y la canción Buenas Vibraciones. Antes de iniciar las votaciones, Lili fingió tener un contratiempo con el vestuario, algo que sorprendió al público. Después de ese incidente, la UER decidió ser más estricto en los ensayos del concurso para las siguientes ediciones. En 1986, el compositor Lasse Holm decidió ir personalmente a representar a Suecia en Eurovisión y fue como parte de un dueto con la canción Esto es a lo que llaman Amor. Con tintes cómicos en su coreografía, quedó en quinto lugar. Al siguiente año, Suecia llevó a Eurovisión Ritmos Tropicales. Y en 1988 llevaron una balada. En 1989, decidieron llevar a un cantante que ya había tenido algunos éxitos internacionales, Tommy Nilsson, quien interpretó la canción Un Día y quedó en cuarto lugar. El siguiente año, el grupo Edín Adal llevó la canción Como el Viento. Recibieron 24 puntos quedando en el lugar 16. En 1991, decidieron llevar por segunda ocasión a Carola con la canción rítmica titulada Capturada por un Viento de Tormenta. Al finalizar las votaciones, Suecia y Francia quedaron empatadas con 146 puntos. Después de su experiencia con el empate de 1969, la UGR había establecido reglas para designar un solo ganador en caso de empate. En esta ocasión, le dieron el triunfo a Suecia, obteniendo a SIS tercera victoria en el concurso. Durante el resto de los 90, Europa pasó por una serie de cambios que modificaron el concurso de Eurovisión, pero de eso hablaremos en el siguiente video. No se olviden dejar sus comentarios, calificar este video y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.